Line-up de los jugadores con los contratos más altos de Grandes Ligas tras la firma de Fernando Tatis Jr. Lo revisamos aquí en Tiempo Extra. Bet Swin presenta Yo soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra rd, arroba Kevin Mora F es mi cuenta. Vamos a repasar lo que son los jugadores más caros tras la firma de Fernando Tatis Jr. ayer que fue espectacular, ya la vamos a estar revisando. Bueno, comenzamos de una vez y sin más preámbulos. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Bet Swin. Garrett Cole es nuestro lanzador, el hombre de los Yankees de Nueva York, quien firmó en el año 2020 por 324 millones y nueve temporadas. En total estará desde 2020 hasta 2028, ganando aproximadamente 36 millones de dólares por año. A esta gente no le hace falta nada, así que no la vamos a necesitar contratar en Tiempo Extra Rd porque ya tienen lo suyo. Nuestro receptor sería J.T. Real Muto, el hombre que firmó este año por 115 millones de dólares y cinco temporadas, 23 millones por año estará ganando y finalizaría su contrato en el año 2026 al receptor de los Phillies de Filadelfia. En primera base está el venezolano y de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera. Firmó un contrato con el equipo de los Tigers por ocho años y 248 millones, ganando aproximadamente 31 millones por año. Y su contrato se extiende hasta el 2023. Hay que recordar que Albert Pujol firmó por 10 campañas y por 254 millones, pero ganaría 24.5 aproximadamente, así que Miguel estaría por encima de su salario. Igual Paul Goldsmith con los Cardenales de San Luis firmó por cinco años y 130 millones, ganando aproximadamente 25 por temporada. Todos detrás de Miguel Cabrera en salario y bueno, por supuesto, en años nada más estaría gol. Y en segunda base, otro venezolano, el señor José Altuve. Sí, José Altuve está ubicado como el segunda base de los mejores pagados. 250 millones por seis años, firmó en el año 2018. Está ganando aproximadamente 25 millones por campañas. Altuve estaría en el equipo también hasta el año 2023. El otro dos venezolanos representando aquí entre los jugadores más caros de las grandes ligas. No vamos a la tercera base con Nolan Arenado. Firmó con Colorado un contrato por 260 millones y ocho años. En total estaría ganando 35 por temporada. Fue cambiado a los Cardenales de San Luis, así que finalizará su contrato en el equipo de los Cardenales. Es de 2019 a 2026 este contrato de Nolan Arenado. El firmado el día de ayer, el de Fernando Tatis Jr., campo corto de los padres de San Diego, quien ayer consiguió un millonario contrato con el equipo en San Diego por 340 millones, 24.3 por año. Estaría ganando, firmó en este año 2021 y finalizaría en 2034. Sumado ya a sus dos campañas con los padres, tenían en total 16 temporadas. Las que estaría Fernando Tatis Jr. en los padres, aunque recuerden que puede ser cambiado. 340 millones. Este contrato aún no es oficial, pero es todo lo que apunta. Ya los rumores lo dan por hecho. En el Rayfield, uno que firmó el año pasado también, Mookie Bex. Firmó por 12 campañas y 365 millones de dólares. El contrato es por 30.4. Gana por temporada. Ya los hizo campeones. Ya está demostrando su valor. Este año parten también como favoritos. Su contrato finalizaría en el 2032. Por el centerfield tendremos al mejor jugador del béisbol para muchos en la actualidad. Mike Trout, ganando 37.7 millones de dólares. Un contrato de 12 años. El único que sobrepasa los 400 millones firmados. Firmó por 426.5 millones. Desde el 2019 hasta el 2030. Firmó Mike Trout. En el Rayfield, en el left field, perdón. Es más que todo Rayfield, pero lo colocamos en el left field. A Bryce Harper. Bryce Harper firmó por 15 campañas y 330 millones de dólares. En su momento fue el contrato más grande de las grandes ligas. Su salario va entre 20 y 26 millones. Ya que varía cada año. Algunos años es 20. Otros 26. Hay uno que cobra 22. Estará en el equipo entonces de los Phillies de Filadelfia. Que tienen dos nombres aquí en este line-up. Y los Chankies tienen también dos nombres. Porque su designado, Giancarlo Stanton. Firmó un contrato por 13 temporadas y 325 millones de dólares. En el 2014 con el equipo de los Marlins. Luego fue cambiado a los Yankees que asumieron este contrato. Recibiendo, por supuesto, compensaciones de los Marlins de Nueva York. Que todavía le están abonando dinero a este contrato. Stanton tenía la oportunidad de ser agente libre de esta campaña. Pero obviamente no iba a salirse de este contrato. Ya que por sus lesiones ha bajado un poco. El salario varía entre 29, 32 y 25 en varias campañas. Y finalizaría en el año 2028. Así que este quedaría como nuestro line-up. Vamos a ponerlo con José Altuve, Fernando Tatis Jr., Nolan Arenado, Miguel Cabrera, Mike Trout, Mookie Bex, Bryce Harper, Giancarlo Stanton, J.T. Real Mutu y nuestro lanzador Gerrit Cole. Déjame en los comentarios qué te parece. Y si algunos de estos peloteros han decepcionado con estos contratos. Suscríbete al canal, da like, activa la campanita. Y nos encontramos en una nueva oportunidad aquí en Tiempo Extra. Síguenos como arroba tiempo extra RD, arroba Kevin Mora F. Y ya saben, nos vemos en una nueva oportunidad aquí mismo en Tiempo Extra.